A continuación, voy a presentar a la doctora Marján López de la Parra, que nos va a hablar sobre efectos de la pandemia en la salud mental a mediano y largo plazo. Marján es egresada de la Escuela de Medicina de la UP, es médico-psiquiatra e hizo un curso de alta especialidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es psiquiatra de la Clínica de la Comunidad MAFRE-UP, de la Unidad de Psicología Clínica de la UP y también del Hospital Español. Muchas gracias, Marján, y adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues feliz de estar con ustedes. Y bueno, quisiera empezar con una frase de Albert Camus que dice, si los humanos no siempre pueden conseguir que la historia tenga sentido, siempre pueden actuar de tal forma que sus propias vidas lo tengan. Esto me parece importante porque, como bien sabemos, pues ya llevamos un año viviendo la mayor crisis de salud global y por ende el mayor desafío que hemos enfrentado como humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es bien importante porque justo no solamente es el miedo a enfermar y todas estas cosas que hemos hablado, sino es importante entender que estamos viviendo tal cual una crisis. Y bueno, ¿esto cómo afecta nuestra salud mental? Pues sabemos por epidemias previas al COVID que incluso una tercera parte de la población afectada necesitó atención por servicios de salud mental. Y esto puede ir desde múltiples. Y esto puede ir desde múltiples alteraciones psicológicas hasta, o sea, desde síntomas aislados hasta trastornos mucho más complejos y que generen un deterioro marcado en nuestra funcionalidad día con día. Pero bueno, ¿por qué se afecta nuestra salud mental en una situación así? Bueno, vamos a tener dos grandes rubros del por qué nuestra salud mental se puede ver afectada. Por un lado, vamos a tener los efectos directos de la infección por COVID. Es decir, el tener la infección, el virus, genera, como hemos ido viendo, algunos trastornos mentales. Esto incluso ya se había visto en brotes epidemiológicos anteriores como SARS y MERS, que también fueron de virus respiratorios. Y por otro lado, también tenemos la afección que puede generar el estar internado, sobre todo en una estancia de cuidados intensivos y el uso de la ventilación mecánica. Y por otro lado, también vamos a estar afectados por los cambios en los estilos de vida. Como todos sabemos, llevamos un año en aislamiento social, o así debería de ser. El cambio que esto ha conllevado en las formas que tenemos para socializar, trabajar, estudiar y vivir en general. El exceso de información por redes sociales y la escasez de suministros médicos. Como bien decía el doctor Ponce de León, el saber que tenemos el riesgo de no tener una cama en un hospital, de no tener un ventilador. Todo esto va a generar situaciones de afección en nuestra salud mental. Y bueno, hablando un poquito de los efectos directos de la infección, lo que se ha visto es que se han dado diferentes trastornos que van desde depresión, un trastorno por estrés agudo, trastornos de ansiedad, insomnio, abuso de sustancias como alcohol y otras drogas, el trastorno por estrés postraumático y una entidad clínica de la cual voy a hablar en un momento, que es la niebla mental. Y bueno, hemos visto que esto, o sea, ha aumentado la prevalencia, no es otra cosa más que la frecuencia en la que se da una entidad clínica. Hablando específicamente de depresión y ansiedad, pues estas entidades tenían una prevalencia prepandemia. Esto obviamente es a nivel, no en poblaciones específicas, sino a nivel en general mundial, de 4.8 de depresión y de 6.8 de ansiedad. En los estudios que se han ido haciendo durante la pandemia, estas prevalencias han ido aumentando importantemente. Y aquí podemos ver justo como no solamente el efecto de la infección, como yo les decía, sino también el cambio en nuestras vidas, ha hecho que aumente la frecuencia de estas entidades. Se ha visto que en las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser diabetes, hipertensión, cualquiera de estas, tienen un riesgo de padecer una depresión hasta el 44.8% desde la pandemia, ¿sí? Y en la ansiedad o trastornos de ansiedad, pues se ha aumentado mucho en las personas que han cumplido, sobre todo, pues más estrictamente, el aislamiento social. Y se ha dado, se ha visto que hasta el 57.9% de estas personas tienen problemas de ansiedad. ¿A que sí, por favor? Y bueno, les comentaba de la niebla mental, que es una entidad que se ha visto en pacientes que acaban de padecer o que se están recuperando de una infección por COVID. Y lo que van a hacer es, van a ser síntomas cognitivos muy importantes, entre los que puede estar pérdida de memoria, confusión, dificultad para concentrarse, mareos, dificultad para comprender y evocar palabras cotidianas, ¿sí? Justo por esto se llama, se le puso este nombre, ¿no? Que es justo como si las personas tuvieran una niebla, ¿no? Que no les permite pensar adecuadamente o con la misma rapidez que antes de presentar la infección. Y bueno, lo que se ha visto es que esto, pues genera un deterioro muy importante en el funcionamiento diario, desde laboral hasta social de las personas. Y es probable que estos síntomas psiquiátricos que están relacionados per se con la infección, pues persistan mucho tiempo después de la recuperación. Incluso se ha llegado a pensar que hasta por un año, ¿sí? ¿Verdad que sigue? Y bueno, hablando de los cambios en los estilos de vida, que pues es algo que ahí sí todas las personas estamos viviendo, ¿no? Pues lo que decíamos, son las medidas del lamento social, los cambios en nuestra vida laboral, los cambios en la asistencia a las escuelas, ¿sí? Y la posibilidad de reunirnos en persona. Todos estos cambios, pues van a generar una cantidad de estrés y de ansiedad muy importantes, ya que no es la forma en la que estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Esta situación nos ha hecho cambiar y replantearnos muchas de estas cosas. La que sigo. Esto nos lleva a tres situaciones principales que pueden ser las que generan el aumento, tanto en la ansiedad, en la depresión y en el malestar en general que estamos viviendo. Una, van a ser las pérdidas ambiguas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, ahorita desgraciadamente todos tenemos la incertidumbre o el miedo de perder algún familiar, algún ser querido, pero no solamente tenemos eso, sino tenemos la sensación de que hemos perdido muchas cosas que son muy intangibles en nuestra vida normal. Y por eso nos cuesta mucho trabajo como identificar qué es lo que estamos perdiendo. ¿Cómo qué? Como la pérdida de los reforzadores de nuestra rutina. No solamente generamos vínculos con otras personas, que claro que son de las cosas más importantes, ¿sí? Pero también generamos vínculos con nuestro lugar de trabajo, con nuestra escuela, ¿no? Con nuestra rutina, incluso con cosas que pudieran parecer muy banales, como si, bueno, yo todos los días pasaba por un café a tal lado en la mañana y ese era mi tiempo para mí, pues esas son cosas que estamos perdiendo, ¿no? O que perdimos. Y eso genera mucha sensación de incomodidad, pero es una incomodidad, como decía, que no podemos aterrizar. Y que claro que nos va a dar una afección en nuestro sentido de identidad, ya que parte de quiénes somos, de cómo sabemos, ¿no? Cómo nos demostramos hacia el mundo, pues tiene que ver con todas nuestras rutinas. La otra va a ser el duelo anticipado y es que durante este año, pues no nos ha quedado de otra más que tener la comprensión de que en cualquier momento podríamos perder a nuestros seres queridos. Si bien todo el tiempo esto pudiera ser algo que existe, la realidad es que las personas no estamos acostumbradas a lidiar con la idea de nuestra mortalidad, ya que si todo el tiempo estuviéramos pensando en eso, pues no podríamos hacer muchas cosas, ¿sí? O sea, ahorita por la incertidumbre y por la amenaza constante, pues es algo con lo que nos estamos enfrentando todo el tiempo que va a generar muchísima ansiedad y además, pues no solo eso, ¿no? También la pérdida de contactos, o sea, aquellos que estamos o que hemos estado solos en la cuarentena, pues nos estamos dando cuenta que la conexión humana directa es bien importante, ¿no? Si bien tenemos, hemos tenido la opción de hacer estas, estas, de acoplar nuestra vida, ¿no? Y seguir conectados por todos estos medios, pues no es lo mismo que estar frente a frente. Y dentro de esta parte de los duelos, pues obviamente está el cambio en las pérdidas o en cómo afrontamos las pérdidas de vidas humanas, ¿no? Desgraciadamente hemos tenido casi todos la pérdida de algún familiar o algún amigo conocido, pero esta pérdida se ha dado en situaciones muy particulares. Por un lado, tenemos que afrontar la pérdida de una manera súbita, ¿sí? Por otro lado, tenemos la impotencia de no poder estar con nuestro familiar, ¿no? O sea, por las medidas de aislamiento, pues si tenemos que llevar a alguno de nuestros familiares al hospital o incluso si está enfermo en su casa, pues no podemos verlo. Y eso nos impide acompañarlo en sus últimos momentos e incluso despedirnos. La falta o la limitación del apoyo social durante los duelos, es decir, pues aunque ahorita estamos haciendo como muchos cambios e incluso se están llevando a cabo velorios, misas y todo en medio virtual, pues nunca va a ser lo mismo que estar cerca de alguien. Y la falta de ritos, ¿no? Justo las misas, los velorios, todas estas cuestiones que hacemos cuando perdemos a alguien son necesarias porque nos ayudan a afrontar la muerte de nuestro ser querido. Y esto, pues ha tenido que ir cambiando, lo cual nos conlleva a tener duelos mucho más prolongados y complicados. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Si bien sabemos que esto todavía nos falta, no es algo que vamos a poder regresar a la normalidad, como se pensaba todavía hace unos meses, sí hay cosas que podemos hacer. Primero es prestar atención a lo que sentimos, ¿sí? Tratar de nombrar todo aquello que perdimos durante la pandemia, ¿no? Algo que me pasa mucho, por ejemplo, con mis pacientes es que no entienden por qué se sienten mal, ¿no? Es como, pues es que yo no he perdido a nadie y todavía tengo trabajo y, bueno, puedo ver a mis amigos de forma virtual y así, etcétera, pero aún así estoy enojado, estoy triste, ¿no? Y bueno, como les decía, pues es que no es solamente eso, sino todos hemos tenido pérdidas. Entonces, tratar de nombrarlas, ¿sí? Y no sentir que unas son más o menos. Puede ayudar mucho escribirlo en un diario. Y la otra es permitirnos estar tristes o llorar. Entender, como les decía en un principio, que estamos viviendo una crisis y que se vale sentirnos mal. Bueno, la otra, lo demás que podemos hacer es pensar en las fortalezas y capacidades que tenemos todos y cada uno de nosotros para afrontar situaciones difíciles. Si bien esta es una situación que nunca habíamos afrontado, todos durante el curso de nuestras vidas hemos tenido situaciones difíciles, ya sea la pérdida de un ser querido, un divorcio, la pérdida de un trabajo, ¿no? Cualquier situación, una situación económica. Entonces, tratar de acordarnos qué hicimos en esos momentos y utilizar esas capacidades y recordar que justo podemos afrontar estas situaciones. La otra es mantenernos conectados. Y aquí quiero hacer como una acotación. No es exclusivamente mantenernos conectados de manera virtual, porque al revés, lo que hemos estado viendo es que estamos sobreutilizando estos medios, ¿no? Que si bien nos ayudan muchísimo, también generan mucho cansancio y también generan mucha ansiedad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Priorizar las llamadas telefónicas, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo escuchar la inflexión de la voz, platicar con alguien, incluso si no lo estamos viendo, ¿sí? Y, obviamente, no aislarnos de nuestros seres queridos, ¿sí? Otra cosa que puede funcionar bastante bien es encontrar el apoyo emocional en las mascotas, que son seres que, bueno, pues ayudan muchísimo en estas crisis, sobre todo ahorita que el contacto persona a persona, pues lo tenemos totalmente restringido. Necesitamos adaptar nuestras rutinas, ¿sí? Mantener un horario de sueño regular, una alimentación saludable, tratar de hacer cierto ejercicio, ¿sí? Todo eso nos va a ayudar muchísimo, porque algo que solemos hacer es como hacer menos este tipo de cosas, ¿no? Como que las damos por hecho, pero la realidad es que, primero, en el autocuidado siempre tiene que estar nuestras necesidades fisiológicas, porque eso nos va a ayudar a afrontar todas estas situaciones de estrés, ¿sí? Además de que mantener una rutina, ¿no? Porque ahorita que, bueno, pues estamos trabajando desde casa, ¿no? Pues puede ser que sea más fácil tal vez no, no sé, no arreglarnos tanto, ¿no? Porque igual puedo apagar mi cámara y entonces puedo estar trabajando en pijama, ¿sí? Pero eso no es algo que haríamos normalmente, no es parte de nuestra rutina. Entonces, sí tratar de mantener estas rutinas, porque eso nos va a dar una sensación de orden y de un propósito, a pesar de todo lo que sí pudo haber cambiado. Y algo que es bien importante es, por favor, limitar las noticias. Si bien es claro que es excelente mantenernos informados, sí hay que tratar de pasar el menor tiempo que se pueda, ¿no? O sea, sí darle un tiempecito breve al día a las noticias que estamos escuchando de la pandemia. ¿Por qué? Porque si no nada más estamos concentrándonos en las pérdidas y obviamente eso va a aumentar el nivel de ansiedad y se vuelve muy cansado. Algo que puede ser muy útil para llevar estos duelos de pérdidas humanas es crear recuerdos o rituales, ¿no? Por ejemplo, hacer un libro de recuerdos virtuales, un blog, llevar una página web para recordar a nuestros seres queridos, pedirle a nuestros familiares y amigos que nos cuenten historias, ¿no? Que nos incluyan en los recuerdos que tienen de las personas que queremos. Y algo que también se ha visto que ayuda es realizar actividades que son significativas para nosotros y que compartíamos con la persona que hemos perdido, ya que eso nos ayuda a ir procesando esta pérdida. Y bueno, lo ideal, ¿no?, es pedir ayuda, ¿sí? O sea, si yo no estoy pudiendo, si siento que la ansiedad está siendo muy intensa, si me siento demasiado triste, si perdí a alguien una vida humana, si perdí otra situación, para eso necesitamos entender justo que no tienen nada de malo pedir ayuda, recurrir a los servicios de salud mental, a terapias de duelo, recurrir a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿no? y buscar incluso ayuda espiritual por parte de las organizaciones de fe, ¿no?, todo esto, ya que esa va a ser la manera en la que vamos a poder lidiar de manera, pues, de mejor manera, más bien, esta situación que estamos viviendo. Y bueno, si bien todo esto está siendo muy difícil, es bien importante diferenciar lo que significa sobrevivir de lo que implicará pasar luego a volver a vivir. Tal vez durante este año, ¿no?, es algo que hemos tenido que hacer, ¿no?, sobrevivir, de hecho es algo que yo les digo mucho a mis pacientes, ¿no?, que es nuestra única responsabilidad ahorita sería esa, pero la realidad es que esta crisis, como todas, también va a terminar, ¿sí?, y vamos a salir, esperemos, enriquecidos y volveremos a compartir con nuestros seres queridos. Muchas gracias. 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 Gracias.